La región del Istmo de Tehuantepec ha sido históricamente una zona de paso y destinataria de varios proyectos de desarrollo desde tiempos coloniales. Por su destacada ubicación geográfica se ha buscado la creación de un corredor interoceánico que facilite la circulación de mercancías, al que se ha sumado un ambicioso proyecto de generación de energía eléctrica usando la fuerza del viento y la inversión privada. El distrito de Juchitán cuenta actualmente con la mayor cantidad de parques eólicos en México. En los últimos años se han instalado más de 1.300 torres eoloeléctricas sobre tierras de comunidades sin consulta ni información sobre tierras de cultivo alterando la forma de vida de sus pobladores. Mi nombre es Sara Bartolo López, soy comerciante, salgo a vender con mi preciclo, pues, torta, tostada, tacos. Y sí, también salgo a vender pescado porque mi esposo es pescador. El 23 de febrero tuvimos una reunión con gentes. Pusimos en la bocina que va a haber junta y llegó bastante gentes. Y les comentamos, pues, de que si toda la gente está de acuerdo para que los eólicos vengan acá en Juchitán. Y, pues, hay gente que dicen que sí y hay gente que dicen que no, los que viven del mar. Y hay gente que no viven del mar. Y eso dice que está bien, pues, porque trae, trae dinero, dice, traen bastante beneficio, pero para nosotros no es beneficio. Nosotros queremos que dejen nuestra playa libre, nuestras lagunas, nuestros mar, nuestras tierras comunales, pues, porque acá en Juchitán hay bastante tierra comunal. Y nosotros acá en Juchitán somos pobres, vivimos del mar, vivimos de las lagunas, vivimos de todo, pues. Aquí las mujeres trabajan y los hombres también para mantener, para ayudar a la casa, pues, para sustentar a nuestra familia. Mi nombre es Carmen. Soy campesina. Mi esposo es campesino. Trae elote para trabajar, para hacer tamales, para hacer atoles. Hay de ahí quizás con un poco para vender, para comprar otra comida para mis hijos. La empresa Eónico está infectando nuestro territorio. Principalmente el terreno de mi esposo porque se quedó en el medio. Mi esposo hizo una cosecha de tomate. No sacamos mucho porque robaron nuestro tomate. Sandía que mi esposo hizo. Ya no pudimos sacar nuestras cosechas como antes. Antes, cuando levantamos cosecha, compramos algo, como ropa de mis hijos, sus útiles para en la escuela. Y esa cosecha ya no sacamos nada porque todo ello fueron a cortar. Mi esposo ya no nos tocó nada. Ya no pudimos sacar para nuestros hijos. Y por eso pertenezco este en la, en la asamblea del pueblo cochitenco. Yo me llamo María Regalado Robles. Mi esposo es Vicente López Blas, que es pescador. Por eso estamos en la lucha. Porque también mis padres fueron pescadores, campesinos. De ahí crecí. Ahí me crió mi padre. De ahí me casé. También mis hijos. Ahí lo crecí. Por eso me da pena de lo que a los españoles vinieron a destruir nuestro territorio. Todo lo que nosotros consumimos nos están destruyendo. Están destruyendo nuestra tierra, tanto el mar, tanto todo lo que nosotros produzcamos, pues el producto que nosotros consumimos. Ese es nuestro problema. Por eso estamos en contra de ese parque eólico. Porque para nosotros la tierra y el mar es sagrado. Mi nombre es María Isabel Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Cochiteco. Yo me dedico a la medicina natural alternativa, que son las hierbas medicinales que conseguimos en los territorios comunales de Chile. Por ahí recolectamos las hierbas medicinales para procesarlo en pomadas, jarabes o tinturas, que son medicamentos naturales que ayudan a nuestra gente en sus problemas de salud. También practico la acupuntura china. El procedimiento del cuerpo, el procedimiento de la mano, el cual tratamos problemas de parálisis facial, embolia, asma y otros tipos de enfermedades crónicas, que con esto también ayudan a la salud. Y la empresa Kiyosho está afectando nuestro territorio, nuestra vida cotidiana, porque la gente de acá pues nos tratamos como la medicina natural y están arrasando con todo. Un pueblo de hombres y mujeres luchadores incansables que resisten en esta lucha. No estamos peleando porque queramos, no. Estamos peleando por nuestros hijos, por nuestra madre tierra. Lo que dicen es que son campesinos, que están dando sus terrenos. Ya ellos, como ya es tan grande, ya no tienen sus hijos a su lado, creo que ya no les duele, están dando sus terrenos. Nosotros, como nuestros hijos están chiquitos y queremos nuestra familia y queremos nuestra madre tierra, nosotros estamos luchando todavía. Yo voy a seguir luchando. Tengo que defender. Mi esposo no tiene mucho terreno. Solamente tiene dos hectáreas. Pero para mí es grande. Para mí es valioso, porque ese es el patrimonio para mis hijos. Aunque no es mucho, pero estos son para mis hijos. Si no los puedo mandar a la escuela para que sean alguien, pero de ahí van a vivir. Y yo quiero, pues, así como mis abuelitos, mi bisabuelo, pues, él sí trabaja, anduvo con general Charis. Y ellos nos dijeron, pues, cuando estábamos pequeñas, mi abuelito nos contaba, pues, de que él anduvo con general Charis para que corrieran a los españoles, que se fueran a su tierra, pues, para que no se quedaran acá en Juchita. Y por eso dije yo, ¿y por qué a nosotros no podemos? Vamos, claro que vamos a poder, porque mi abuelito, pues, luchó para que viviéramos mejor ahorita como estamos, pues. Y por qué a nosotros no, para que nuestros hijos se queden, pues. Porque nosotros ya estamos grandes, ya crecimos, ya vimos donde hay bonito, donde hay feo, pues. Pero ya, ya, ya vivimos la vida, pues. Pero a mis hijos, ¿qué van a hacer de mis hijos después? Si ya no va a haber el mar, ya no va a haber nada. Pues, como mujer, pues, nosotros estamos luchando y defendiendo nuestra tierra por nuestro hijo, por los que, la futura generación más que nada, para que se puedan vivir igual, como nosotros hemos vivido, pues, tranquilamente, hemos comido aunque sea pescado. Hemos llevado una vida más bonito, agradable. Pero ahora, ¿qué tal de los hijos que se están creciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se van a vivir? ¿Qué vida van a llevar? Por todo lo que ya destruyeron nuestra tierra. Eso es lo que a veces, yo de noche me despierto, ya estaba yo pensando, a veces hasta lloro, digo, Dios mío, no permitas todo a esa cosa que pase. Nuestros papás, nuestros antepasados, nos fueron heredando tierras sanas, tierras productivas, tierra muy generosa, que cualquier cosa y en cualquier tiempo que sembremos, nos da el mismo producto que sembramos, ¿no? Entonces, toda esa alimentación que hemos llevado a través de nuestros abuelos, de nuestros papás. En mi caso, mi padre me heredó una, una parcela y cuando estas gentes supieron que esa tierra ya estaba a mi nombre, me mandaron citatorios para rentárselas. Entonces, con la conciencia de que la madre tierra no se le debe maltratar, no se le debe rellenar de cementos, yo opté por no aceptar a las empresas. Entonces, por eso es que estoy luchando, pues no estoy defendiendo a mí, sino a las futuras generaciones. Y ese es el objetivo primordial que haya plantas medicinales, que esté el mar sano, que esté el aire bueno para los pulmones, que haya árboles que nos den oxígeno, que haya tierra para producir. La razón está de nuestro lado. O sea, al defender la tierra es defender la vida, porque aunque el gobierno no quiera reconocer, nosotros somos indígenas. Vigenes. Gracias por ver el video.